Ven y dime la forma que utilizaste, que todo tan fácil se realizó. Tú que juraste nunca enamorarte, porque en ti no cabe nadie más que yo. No me daba cuenta que me dejaste de querer, que soy la misma de ayer, y tú eres otro querer, querer, querer. Hoy como el arco del alma, este perfume tuyo, me estoy perdiendo mi orgullo, y si me gusta la calma. Hoy como el arco del alma, este perfume tuyo, me estoy perdiendo mi orgullo, y si me gusta la calma. Ojalá que me acostumbre, como tú te acostumbraste, y como tú me olvidaste, ojalá puedo olvidarte. Que de Dios que seas feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, como tú me hiciste a mí. Que de Dios que seas feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, como tú me hiciste a mí. No entiendo por qué, hablas mal sobre la gente, jurando todo el tiempo, porque no son como tú. No entiendo por qué, gritas a tus niños, ellos no pueden entender, que tú quieres decir. No entiendo por qué, no entiendo por qué, no entiendo nada, por qué estás actando así. No comprendo nada, nada, de tu explicación, porque no hay excusa, por lo que hiciste. No hay excusa, no hay, no hay, no hay No entiendo por qué No saludas a tus vecinos Luchando tu basura en la noche en su jardín No entiendo por qué Estás maltratando a tus perros Matando cada mosco que cruzca tu camino Y no entiendo nada Por qué estás actando así No comprendo nada, nada De tu explicación Porque no hay excusa Para lo que hiciste No hay excusa, no hay, no hay, no hay No entiendo por qué Me estás pegando a tu mujer La dejas en tu casa Y tú te vas a salir No entiendo por qué Robaste otra gente Al mismo tiempo Nada Quieres compartir Y yo no entiendo nada Por qué estás actando así No comprendo nada, nada De tu explicación De tu explicación Porque no hay excusa No hay excusa Para ti No, no hay excusa No hay, no hay, no hay No entiendo por qué Quieres siempre el poder Para mandar y aprovechar Para mandar y aprovechar A tus compañeros No entiendo nada Por qué estás actando así No comprendo nada, nada De tu explicación Porque no hay excusa No hay excusa Para ti No, no hay excusa No hay, no hay, no hay No entiendo nada Por qué estás actando así No comprendo nada, nada De tu explicación Porque no hay excusa Para lo que hiciste No hay excusa No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay I had a dream in my life Ready for fighting Not waiting till arrive Imagination For me it was clear I would fade the dragon Not feeling any fear I wanted my life special Anyway, oh, catching them stars Walking never stay removed on mountains Crossing all lines, oh, searching in heaven For them signs, fighting for my dreams Hey son, focus on your feet The steps in front of you as you lead Oh, don't look up, you will lose your weight Sometimes it's better to pray and stay You should not dream, you should not cry I'll be heavy, boys are falling from the high Forget your dreams And I don't know why Why I should not try I don't understand Why I'm not walking on my hands I don't know why Why I should not grab her If I could fly away But I have to stay Everybody told me I am stupid, I will fail But my heart always told me I could not delay So I moved on searching Sometimes I was lost But my heart and my passion did not ever cost I was stumbling Sometimes I had to regret But looking hungry faces made me not forget Keep fighting for my dreams Listen, focus on your feet The steps in front of you as you lead Oh, don't look up, you will lose your weight Sometimes it's better to pray and stay You should not dream, you should not cry I'll be heavy, boys are falling from the high Forget your dreams And I don't know why Why I should not try I don't understand Why I'm not walking on my hands And I don't know why Why I should not cry If I could fly away But I have to stay Now I'm old and I learned to fly I was on the bottom Life was laughing, life was crying My way wasn't straight Oh, that's for sure But my call of life Oh, was my cure Hey son, you should not focus on your feet Just your heart, your dream is your lead Please don't forget your dreams And I don't know why Why I should not try And I don't understand And I don't understand Why I'm not walking on my hands And I don't know why Why I should not cry If you want to fly away Just don't say And I don't know why Why I should not try And I don't understand And I don't understand Why I'm not walking on my hands And I don't know why Why I should not cry If you want to fly away Just don't say These weeks and years of time does not count You're here, you're there, you're everywhere Flashing around Small, big, and huge You don't be a fool Soft, nice, and white Sometimes very cruel Through the ocean Through the ocean I feel there Through the ocean I'm so aware I know you're alone I know you're wholly strong I'm not alone I'm here, you're at all Your life, your death Love and hate Your gift and take Your chance and fate You're a man and a woman Adult and a child Dark and bright Wild, angry and my eye Through the ocean Through the ocean I feel there Through the ocean I'm so aware I know you're alone I know you're wholly strong I'm not alone I'm here, you're at all You're everything and nothing Social and alone You're a minute fashion Ageless like a stone You're offering and hiding We get what we choose Oh, dream or nightmare Do we win or do we lose? Through the ocean Through the ocean I feel there Through the ocean I'm so aware I know you're alone I know you're wholly strong I'm not alone I'm here, you're at all Through the ocean Through the ocean I feel there Through the ocean I'm so aware I know you're alone I know you're wholly strong I'm not alone I'm here, you're at all From the ocean Estamos lejos y me faltas mucho, mi amor, no puedo tocarte, me cuesta mucho, por favor, cuéstame tus sentimientos para sentirte cerquita, escríbame una letra o llámame chiquita, pero déjame ver que tú me estás extrañando. Déjame escuchar a tus palabras que piensan tu amor, déjame sentir que ya no puedes nada sin mí, pero déjame ir ni a nadar del amor. Es mi único derecho, déjame ver que tú me estás extrañando, déjame escuchar a tus palabras que piensan tu amor. Déjame sentir que ya no puedes nada sin mí, pero déjame ir ni a nadar del amor. Si no se cambia nada, prefiero imaginar. A tus palabras dulces y al beso que me das, oh, en mis sueños tengo el hombre que me da su amor. Por eso, para que no te olvido, por favor, déjame ver que tú me estás extrañando, déjame escuchar a tus palabras que piensan tu amor. Déjame sentir que ya no puedes nada sin mí, pero déjame sentir que ya no puedes nada sin mí, pero déjame ir ni a nadar del amor. Déjame sentir que ya no puedes nada sin ti, pero déjame ir ni a nadar del amor. Déjame ver que tú me estás extrañando Déjame escuchar a tus palabras que pintan tu amor Déjame sentir que ya no puedes estar sin mí Pero déjame ir si ya no hay nada del amor Déjame sentir que ya no puedes estar sin mí Amo mío, te amo, te quiero con mi vida Amo mío, te amo, aunque algo se ha cambiado Amo mío, te amo, ya no eres mío, algo es raro Hace poco, solo poco, que éramos como mariposas Siempre juntos, bailando en el día y en la noche Pero algo se ha cambiado, no sé qué pasó Ya no me mires como antes, pareces muy frío Te quiero, te amo y no quiero perderte Te quiero, te amo y no quiero perderte Te quiero, te amo y no quiero perderte No pienses que no me di cuenta Que tus abrazos, que tus abrazos ya no son del oso Tus besos ya no me dan vida, son como unos muertos Si salgas de mi casa, siempre tengo mucho miedo Que nunca, nunca, nunca voy a volver a verte Te quiero, te amo y no quiero perderte 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 No, 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 no No, 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 no Amo mío, te amo Te quiero con mi vida Amo mío, te amo Aunque algo sea cambiado Amo mío, te amo Ya no eres mío Ya te perdí Ya no eres mío, te amo 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 ¡Gracias! 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 The good ones go into the pot, the bad ones go into your crop, the weakest goes. To the war, if you're not the best one, they will not come. I tried very hard, I wanted to perform, working day and night, I had to conform. There were no friends, competition everywhere, whiskey in the night made me not to care. I don't remember when last time saw the sun, when did I smell the flowers which miraculously stunned. In moments of silence I felt the emptiness. I tried to fill that black hole, buy me a new dress. The good ones go into the pot, the bad ones go into your crop, the weakest goes. To the war, if you're not the best one, they will not come. I was efficient and I was conformed. I tried my best fighting every storm. But then they told me that I'm dismissed, just the youngest can stay. And I'm not on that list. I got totally crazy, I could not understand. I looked back on my life, just founding bearing land. In the entrance hall, my clothes throwing away, shouting, make it like our lives, here I do stay. And I studied what I never have done. And I started to dance to celebrate the sun. Let's dance, let's sing, hey, let's love. Not much money, but we do not stop. Not much money, but we do not stop. L-l-l-lazy lying in the sun. We are walking, and we don't like to run. We are walking, hey, and we don't like to run. Let's sing, hey, and we don't like to run. Let's sing, hey, let's sing. Let's sing, hey. Gracias.